En fin, vamos a la papa, algo más importante. Ángela Rojas nos trae un informe completísimo de la importancia que tiene la papa para el mundo. Estamos en el mes de la papa, así que papa para todos. Adelante. Es el producto alimenticio más importante que le ha dado el Perú al mundo. El tercer cultivo alimenticio de la humanidad. El tubérculo que salvó de la hambruna a Europa y que ha conquistado el mundo entero. Entonces mira todo lo que el Perú le ha dado al mundo, cómo no valorar ese alimento. Yo pienso que debe rendirse homenaje todos los días consumiéndolo, ¿no? Consumiéndolo y dándole un buen precio al agricultor. Yo creo que la papa es el sueño de los peruanos, es el gran reto que tiene el Perú. Demostrar al mundo que se puede hacer alta gastronomía y que por supuesto respetamos nuestra tradición a partir de esta, ¿no? En esta semana de celebración por el Día Nacional de la Papa, le hacemos un pequeño homenaje a nuestro producto Bandera. Un alimento milenario que además de incomparables sabores, nos ofrece un gran valor nutricional. Un tubérculo que está profundamente vinculado con la historia del país desde hace más de 8000 años, cuando manos peruanas empezaron a cultivarla. La papa es, ha sido domesticada hace más o menos 10.000 años, hace más o menos 10.000 años atrás por el hombre andino. El hombre andino ha domesticado y ha legado este valioso tubérculo al mundo. La papa es un referente en el mundo andino importantísimo, porque es la única representación, es el único alimento que tiene una representación sagrada, ¿no? Como madre, como relacionada con la tierra, relacionada con la pachamama. Esto revela el sentido que tenía este producto para nuestros antepasados, que consideraban a la madre tierra como el gran poder generador. Es interesante cómo esta papa, cuando es descubierta con la conquista, pasa a la posición de alimento que nadie le hace caso, de alimento despreciado, de un alimento no valorado. Cuando ingresa a Europa, la papa es considerada alimento para los animales. Y luego, en el mundo, efectivamente, ha hecho que se desarrollen muchos pueblos, por ejemplo, Europa. Y ha salvado muchas vidas, ¿no? Cuando ha habido problemas de hambruna. Pero tardó mucho tiempo en ser un alimento para que Barem, Mocarem y todos esos grandes cocineros, Escofier, le empezaran a dedicar atención. Pasaron dos siglos y medio y una revolución, la francesa. A fines del siglo XIX, la papa recién es considerada en la gran cocina. Después de una larga evolución, en la que pasó por los lugares más humildes, incluso salvando de la hambruna a muchos pueblos europeos, hasta llegar a los grandes restaurantes de todo el mundo. Sí ha salvado el mundo de la hambruna, por supuesto. Y el Perú ahora vuelve a salvar al mundo, creo, entregándoles una calidad de papa muy superior a lo que circula en el mundo. Esa calidad sale de nuestras tierras, porque el centro de origen de la papa es el Perú, alrededor del lago Titicaca. Algo que recién se puede aseverar con sustento científico desde el 2005. Pero también decían otros países que era de ellos. Y solamente después de una investigación muy profunda que hizo Dave Spooner, que vino por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a estudiar el ADN de 291 variedades de papas silvestres y 91 cultivadas, es que ya determinan fehacientemente que todas las papas tienen un solo ancestro, una sola madre. Y esa madre está en el sur andino peruano. La papa es peruana y toda su variedad también. De las 5.000 variedades que se cultivan en el mundo, 3.000 crecen en el país. El norte, centro y sur del Perú cosecha papa todo el año. Entonces, dentro del centro de origen primario, hay muchas variedades de papas, por ejemplo, como las himillas. La llana himilla, la jompis, la puca himilla, ¿no? Y la magta, las papas, las piscos. Y luego de ahí venimos al norte, por ejemplo, en Cajamarga tenemos una papa muy representativa, que es la famosa huagalina. En el centro del Perú tenemos la huayru, la runtuch, las amarillas, las chatas, la chata negra, la chata blanca. Y así, están distribuidos a lo largo de los Andes, ¿no? Lo que hace más valioso este gran tesoro del país es la variedad de papas nativas. Esas que muestran multicolores formas gracias al proceso natural de cultivo. La famosa papa nativa, la papa que no ha recibido ningún tipo de transformación. Es una papa que se mantiene intacta por muchos siglos y que, bueno, tiene toda una tradición de cultivo, de cosecha, toda una cosa alrededor de esta. Pero sobre todo, el valor nutricional que tiene esto, ¿no? Y la no adición de agroquímicos para su cultivo. Las papas nativas, por ejemplo, tienen un alto contenido de materia seca. Está cerca del 40%, entre 36 y 40. Hay variedades que tienen 36 a 40% de materia seca. Eso quiere decir el doble de la papa normal. Todas estas bondades han contribuido a que nuestra gastronomía sea muy reconocida en todas partes del mundo. Siempre con ese ingrediente básico que le da el sabor exacto a toda la diversidad culinaria del país. Papas que tienen sabor a vainilla. Que hay papas, esto, que tienen sabores muy minerales. Que hay papas que tienen sabores dulces. Que hay papas que tienen cierta similitud con la hoca. Las identificamos y nos pueden incorporar sabores a nuestros platos, ¿no? Un valioso elemento que el Perú le ofrece al mundo. Para ser producido y consumido. Pero que lamentablemente es aún poco valorado en su propia tierra. Solamente las instituciones de investigación son los que le damos valor. Los que estamos preocupados porque se concebe, preocupados porque no se pierda. Pero a nivel nacional no creo. Valorar nuestra riqueza natural es valorarnos a nosotros mismos. Consuma y promueva las bondades y la importancia del producto que saca la cara por el Perú en todo el mundo. El boom de la gastronomía peruana sirva también, por supuesto, para producir el boom de los productos nativos peruanos. Vamos a una pausa. Regresamos con mucha más política. Va a estar con nosotros el analista Ricardo Vázquez Kunze. Y también Daniel Llovera nos ha preparado un resumen del día con todo el movimiento en Espinar. Volvemos con eso.